Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan, papás, mamás, chicos, chicas, abuelitos y todos, abuelitas y todos los que están acompañando. Esta ciudad es parte de las actividades que programamos desde el Consejo, desde el programa de Centros Infantiles Universitarios y esperamos que sea un espacio para compartir, para aprender y para pasarla bien durante este ratito. Hoy nos acompaña la compañera Maribel Morales. Maribel es docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y en la Escuela Centeno Güell. Maribel es máster en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad con énfasis en discapacidad múltiple y sordo-ceguera. También estudios de posgrado en neuropsicología clínica y un diplomado en derechos humanos y discapacidad. Gracias Maribel por acompañarnos en esta tarde lluviosa, creo que casi en todos los lugares. Esperemos no tener ningún problema con la lluvia y aprovechemos este espacio y la experiencia y la calidez de Maribel. Adelante. Bueno Adri, muchísimas gracias por esa bienvenida. De verdad que es un placer, aunque sea por estos medios virtuales, encontrarnos con gente nueva, conocer un poco, verdad, de lo que podemos aportar cada uno. La idea de hoy es hablar un poco sobre el masaje infantil y hacer algunas actividades de masaje infantil. Así que traigo a mi compañero de aventuras con el que vamos a trabajar porque una cosa importante en el masaje infantil cuando vamos a hacerlo para vínculo emocional, para relacionarnos con nuestros niños y niñas, es que el mediador, o sea yo, pues no esté en contacto directo con el niño porque es algo que van a hacer papá o mamá o los abuelos y no la persona que enseña el masaje. Otra cosa importante es que cuando vayamos a hacer masaje, digamos en una clase como esta, es que yo les pueda contar cuáles son algunas de las estrategias, pero si el niño o la niña no desea en ese momento recibir el masaje, pues se le respeta porque es muy importante recordar que estamos trabajando, estamos tocando, estamos haciendo algo en el cuerpo de ellos que es total y completamente propio y total y completamente único y que nosotros tenemos más bien que pedir permiso. Y a veces pensamos, ahí está el chiquitillo, venga y le hago cariñito. Y puede ser que el chiquitín en ese momento diga, no, gracias, no quiero. Entonces también ahí aprendemos a hacer ese espacio de respeto aunque sean chiquitillos. Antes de iniciar con las estrategias de masaje, yo quería contarles de dónde nace esto del masaje para el vínculo emocional. Y esto viene de la India. Resulta que como la mayoría de los países latinoamericanos, cuando tenemos un bebé, ¿qué hacemos? Lo sacamos a asolear. Y que para un lado y que para el otro, y más si está amarillillo, lo vamos dando vuelta como un pollito para todo lado, ¿verdad? Para que le pegue el sol. Pues resulta que en la India lo hacen, pero de otra manera. Ponen a la entrada de su casa una sábana, colocan a su bebé sobre las piernas, las mamás, y empiezan a que se asolee, pero haciendo masaje. Es algo muy típico en países como la India. Y una enfermera estadounidense, cuando viajó por allí, empieza a darse cuenta de que esto sucede. Y empieza a traer esas ideas de que tal vez el masaje puede llegar a ser otra forma de contacto. Y luego lo traemos un poquito al área de ese análisis de por qué el masaje y el contacto puede crear vínculo. Si algunos de ustedes participaron con otras compañeras cuando hablaban del cerebro y demás y cómo funciona, pues también podemos irlo ligando ahí. Resulta que tanto el cerebro de mamá, como de papá, como de los abuelos y el del niño se vinculan en la interacción y nos influenciamos y crecemos en conjunto. Y el tacto, estas manitas que tenemos son poderosas e impresionantes. Porque la forma en que estas manitas tocan, la forma en que dan cariño, la forma en que interactúan con el bebé o con el niño, también le da información a ese bebé y a ese niño de cómo debe ser tocado, de cómo debe ser un cariño, de para qué sirven esas manos. ¿Por qué es importante hacer masaje para vínculo emocional? Bueno, ahora la pandemia nos tiene como en un stand-by, ¿verdad? Como en un tranquilícese un poco. Pero la vida diaria suele ser de carreras. Entonces muchas veces, venga mi amor, lo listo, lo agarro, lo baño, lo visto, salga corriendo para el kinder, para la guardería, yo para el trabajo. Y a veces nuestros contactos son rápidos, son alocados y son para dar un servicio, ayudar a vestir, ayudar a comer, cambio de pañal, que no está mal, es parte de lo que debemos hacer. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a tocarnos o a ser tocados para un cariñito, para un chineo? Y a todos los aquí presentes estoy casi seguro que nos gusta que nos chinean de alguna manera. Que alguno dice, ay, un piojito, o una rascadita en la espalda, y a los chiquitillos también. Y hay estudios que comprueban que los niños que han vivido lejos de familiares o lejos de un hogar, resulta que al no tener contacto físico, pierden ciertas oportunidades de construir vínculos, de construir emociones, y entonces este ratito de masaje puede ayudarnos, ayudarnos en un montón de cosas. Que si cuando tuvimos a chiquitín hubo depresión postparto, que si yo andaba de viaje y estuve poco tiempo con ese chiquitillo, y luego vengo y vinculo, nos tocamos, hacemos cariño, nos expresamos amor de otra manera. Y es súper importante porque a veces a algunos nos cuesta más que a otros hablar, algunos seremos muy cariñosos con la palabra, y otros no tanto porque no es dentro de sus características. Pero también tenemos esta otra opción de ser muy cariñosos y tener un espacio de cariño y de vínculo. No se parece al masaje terapéutico. ¿Por qué? Porque no estamos buscando mejorar el tono, no estamos buscando ayudar a una marcha, o si tenemos un piecito doblado para un lado, mejora. No, no es eso. Es un cariño que tiene ciertas características porque nos da un contacto suave, pero un contacto fuerte. Entonces trabajamos lo que es el tacto suave y el tacto profundo. Al trabajar el tacto profundo, cuando hacemos un masaje un poquito más fuerte, ¿qué estamos haciendo? Dando algo que se llama propriocepción. O sea, entrando a esos sentidos de una manera diferente. También nos ayuda a empezar a enseñar a nuestros niños qué partes del cuerpo tenemos. Porque no solo se trabaja eso en el kinder, sino que también en el masaje podemos decir, ay, ahora vamos a hacerte masajito en los pies, en las manos. Además, el masaje no es que se va a hacer únicamente en silencio, sino que vamos a interactuar con el niño. Vamos a ver su carita. Si no nos habla todavía, ¿cómo nos está respondiendo? Y si ya nos habla, nos estaría diciendo, ah, me gusta, no me gusta, eso no me lo haga, oye, eso me hace cosquillas. Y entonces hay temas de conversación. Temas de conversación que crean vínculos sobre qué me gusta y qué no me gusta. De mi propio cuerpo. Entonces, ah, autoconocimiento. En mi cuerpo las cosquillas no me gustan. Y estos ejercicios o estos movimientos me producen cosquillas. O por el contrario, si me gustan. Todos esos montón de cositas que nos parecen chiquititas son importantes para el desarrollo de los niños. Para que en el futuro puedan decir qué cosas me agradan y no me agradan, iniciando desde algo muy, muy propio, que es su propio cuerpo. Y se pueden utilizar, dependiendo de la edad, diferentes estrategias. Con los más chiquititos, pues lo hacemos más en silencio en cuanto a que sea solo la voz de la persona que hace el masaje. Cuando son más grandes, podemos poner una música relajante. Cosas básicas, básicas. ¿Cuándo se hace masaje? Cuando el chiquitillo está llorando. ¿Por qué no? Porque lo van a ligar a, uy, estoy llorando y me hicieron masaje. O sea, el masaje es algo que se hace cuando yo lloro. Entonces lo ligo a algo que no es agradable. Me estoy muriendo de sueño. Ay, venga, le hago un masajito para dormirse. Y resulta que más bien, mientras le hago el masaje, no logra caerse dormido. Entonces es como, me hacen masaje cuando me estoy durmiendo. Yo quiero dormir, no masaje. Si está súper excitado jugando por todo lado y le digo, venga, relájese para el masaje, lo perdimos también. Porque está en un momento de búsqueda, de agarrar cosas, de jugar, de ver una cosa en la tele. Cuando son más grandes, ahí tal vez sí. Me pasa con mi hijo mayor, que fue con el que yo aprendí a hacer masaje, que tiene 13 años. Todavía quiere masaje. ¿Y por qué lo querrán? Porque se convierte en un espacio para hablar. Vení, te hago un masajito. Contame tal cosa. ¿Y qué tal otra? Y puede ser que esté viendo una serie, mientras le hago el masaje y me cuenta algo. Entonces, el masaje es algo que, si lo iniciamos, puede crecer con nosotros y durar para toda la vida. Y tener ese espacio de encuentro y de vínculo. En mi caso, madre-hijo. Pero puede ser abuela y nieto. Puede ser papá e hijo. Lo que nosotros queramos construir allí. Es un espacio muy rico. Pero es un espacio donde quien manda en ese momento, pues es el chico. ¿Qué usamos para el masaje? Dependiendo de la edad. Con chiquitines como este, pues ya nada más. Ese cuerpecito hermoso. Y yo siempre uso aceite. ¿Y aceite de qué tipo? Aceite vegetal, no mineral. Porque el aceite mineral tiene residuos de petróleo. Puede ser que cause alergia. Mientras que el aceite vegetal, si sirve para cocinar y entra en el cuerpo, poco probable que dé alergia. Si ya ustedes han usado cremas con sus hijos y no hay problema, lo hacen con crema. Pero si nunca ha usado, prefiero un aceite. ¿Qué otras cosas usamos? Pues una cobijita, pero la enrollamos. Esa cobijita, en vez de estar estirada, la podemos enrollar de esta manera para los más chiquititos, porque se las ponemos como si fuera gorrito en esta posición. ¿Por qué? Porque los más pequeñitos van a querer estar apretaditos, como estuvieron en la pancita de mamá. Con los más grandes, pues ya no es necesario. ¿Qué podemos usar? Podemos usar un cepillito, si fuera el caso de que queremos hacer algo diferente. Podemos usar una media, si queremos dar otra textura, pero basta con nuestras manos. No sé si tienen alguna pregunta antes ya de empezar a contar, a hacer algunos de los ejercicios. Igual, puede ser que aquí los vean y los hagan posteriormente en casa, porque tal vez el chiquitín dice, ay no, ahorita no quiero. No sé si tienen algún comentario. No, Mari, todavía en el chat no hay. Todavía no. Bueno, les comento que también en Costa Rica existe una asociación que se llama la Asociación de Masaje Infantil, AMICR, que allí hay personas que pueden dar toda una orientación completa de las cinco sesiones de masaje, porque la idea es que sean entre cinco y seis sesiones de masaje para aprender todos los masajes que existen, ¿verdad? Porque van por parte del cuerpo y si los hiciéramos todos, pues puede ser una jornada muy cansada el día del día de hoy, ¿verdad? Pero pueden hacerse, este, buscar en internet, ahí sale AMICR y ahí explican sesión por sesión y pueden buscar gente cercana a los diferentes lugares de donde ustedes viven. Siempre las sesiones estas, como son para fortalecer el vínculo entre el bebé, el niño y su familiar, tiene aspectos muy importantes. Hablamos al inicio de etapas del desarrollo, de cómo vamos interactuando con nuestros hijos, posteriormente hacemos el masaje y luego vemos un tema de relevancia para la edad. El día de hoy, pues lo que traje para hablar un poquito, fue esa necesidad de vínculo, un poquitito de la historia y saber que por medio del tacto vamos a estar apoyando el desarrollo de nuestros chicos en cuanto a la interacción de ese vínculo, de ese cariño. Y otra cosa que vamos a estar apoyando también es el desarrollo motor, también es el concepto de las partes del cuerpo, también es esa interacción comunicativa. Así que, aunque va dirigido al vínculo, se van trabajando un montón de áreas. Y siempre es importante también, antes de que se me olvide, tener nosotros una disposición para hacer el masaje. El masaje también tiene que ver con energías. Y si yo estoy muy cansada y le digo, hoy vengo para hacerle masajito y yo estoy cansada, no funciona. Si yo estoy muy tensa, si vengo de una situación problemática en ese momento, tal vez no estoy bien yo para ofrecer el masaje. Entonces hay que buscar ese clic, ese punto de conecte entre que el niño esté bien y que yo esté bien. Y sin más por el momento, entonces vamos a entrar a hacer algunos de los ejercicios. Lo primero, primero que hacemos es decirle al involucrado, hola mi amor, te voy a hacer masaje, me das permiso. Permiso, desde este tamañito. ¿Por qué? Porque voy a tocar su cuerpo y eso nos ayuda a prevenir un montón de situaciones, incluso un abuso. Si el chico sabe que siempre, que hasta mamá le pide permiso para tocar su cuerpo, entonces eso es importante. Y vamos a empezar con las piernitas. Entonces, mi amor, permiso, te vaya a quitar el pantalón o te voy a subir acá un poquitito y te voy a hacer masaje en las piernas. Entonces voy a colocar a mi caballero de esta posición. Y lo primero que hago es poner un poquito de aceite. Mira, uy, vamos a usar este aceite. Lo quieres tocar. ¿Por qué? Porque lo involucro en todas las partes. Y agarramos un poquito de aceite y lo froto. Voy a poner este aceite. ¡Mmm, huele, qué rico! ¿Y dónde vamos a ponerlo? En las piernitas. Entonces siempre la primera parte es tocar la parte del cuerpo del niño, que voy a hacer masaje como un indicador. Porque si son muy pequeños, con solo que yo le diga las piernitas, tal vez no saben todavía qué es piernitas. Ya los más grandes, obvio que sí. Y lo primero que hacemos es para arriba, para arriba, y lo hacemos 10 veces. Desde casi la nalguilla hasta llegar a los tobillos. ¡Te gusta! Se siente rico, ¿verdad? Esas piernitas. Lo hacemos 10 veces y nos venimos para la otra pierna. Para arriba, para arriba. ¡Qué rico se siente! Y sigo hablando con esa persona. Si esa persona ya es más grande, pues me dirá, uy, sí, duele, duele por aquí. Entonces le aprieto un poquitillo más, ¿verdad? Y después de esas 10, ¡ay! Vamos a hacer un exprimido a esa piernilla. Y hago este movimiento como cuando uno tiene un pañito y lo está sacando el agüilla. Pues exprimo esa pierna 10 veces. ¡Uy, qué rico! En esta piernilla a mí me sale una sola vez. Pero si ya es una pierna grande, usted tiene que ir haciendo como así, ¿verdad? Porque va subiendo en el tamaño del chiquitillo. ¡Uy, te gusta cómo se exprime esa piernita! ¡Vámonos para la otra! Y exprimimos, exprimimos, exprimimos esa piernilla para arriba, para arriba. ¡Te gusta! Y siempre estamos pendientes de buscar si le está gustando o no le está gustando al niño el masaje. ¿Por qué? Bueno, porque es parte del respeto por lo que estamos haciendo con el chiquitillo. Ok. Luego nos venimos al piecito y vamos a hacer este movimiento. Una almohadita, en el caso de este bebé, desde el talón hasta los deditos y aprieto. Uno, dos, tres. Claro, si es un pie más grande, lo divido en dos. Porque va a ir cambiando de manera del tamaño del piecito. Entonces apretamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y nos vamos al otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Eso te gustó el piecito? Ahora vamos a agarrar los pulgares y un pulgar va a perseguir al otro en el pie, desde el taloncito hasta los dedos. Con una presión fuerte. Y entonces ustedes dirán, uy, ¿por qué le hace tan duro? Bueno, depende. Tal vez mamá lo hace muy suavecito y papá lo hace más duro. O papá lo hace muy suave y la abuela lo hace con más fuerza. Y el chico aprende con cuál le gusta más. O sabrá, ay, mami siempre lo hace así, papi lo hace así. Ustedes van aplicando la fuerza que ustedes consideren que al chiquitín le gusta en cada uno de los piecitos un pulgar persigue al otro. Te gusta. En el caso de que hubiera algún niño que convulsione, tratamos de que lo que es en la planta del pie con fuerza no lo hacemos. Entonces en ese podemos nada más hacer un cariñito, pero no sobre la planta del pie con fuerza. Si alguno de los chiquitillos por alguna razón tiene un historial de convulsiones, evitamos presionar la planta del pie. Luego vamos a jugar con esos dedos. No a todos los chiquitillos les gusta, pero entonces agarramos un dedito, dos deditos, tres deditos, cuatro deditos, cinco deditos y pásenme la otra pierna. Y ahí le podemos inventar la historia que mi mamá siempre contaba de este huevo, este se compró un huevo, este lo cocinó y toda esa historia. Yo ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero ahí vamos contando con cada uno de esos deditos. ¿Qué hago en el dedo? Lo muevo, hago ese movimiento entre los dos dedos y voy subiendo, subiendo, subiendo. Y lo hago en cada uno de los deditos. Terminado ese, me voy para la parte de enfrente del piecito y entonces desde la pianita subo a los deditos. Puede ser con el dedo gordo o con los dedos índices, como les quede más cómodo. Y ustedes me dicen, ay se me levantó, se sentó. No importa, no quiero estar acostado porque ya es más grande. Bueno, entonces podemos estar viendo alguna cosa acá. O querés este juguete. Y le damos un juguetín, yo, o lo ponemos a ver tele y puedo seguir haciéndolo. En ese movimiento, poquito a poco. Luego le dibujo una pulserita alrededor del tobillito, haciendo un movimiento como de circulitos. Y luego me voy al otro piecito. Entonces, como ven, dependiendo de la edad, el chico va a cambiar de posición. Tal vez no quiere estar acostado, quiere estar sentado. O resulta que quiere estar acostado, pero así, viendo algo y uno, pues de ahí se acomoda ahí a la posibilidad. Porque si quiere recibir el masaje, pero no quiere recibirlo acostado. Y se vale. Cuando están muy chiquitillos, sí lo van a recibir acostaditos. Pero cuando son más grandes, tal vez ya están interesados en agarrar algo, en tener algo en la mano, en estar sentados. Entonces lo hacemos así. Cuando empezamos, yo les decía que era de la nalguilla para arriba. Ahora va a ser al revés. Del tobillo hacia la nalguilla. Y lo hacemos diez veces. Si está sentadito, pues lo hacemos igual. Del tobillito hacia la nalguilla. Diez veces de un lado y diez veces del otro. Y luego de hacerlo diez veces en cada piernita, hacemos uno que, el nombre de rotamientos, pero en la vida diaria le decimos chocolate. Ya los que son de mi edad, 40 para arriba, ya los más chiquitillos, tal vez, los más jovencillos, tal vez no se acuerdan que el chocolate se hacía así, con un molinillo. Entonces esa es la idea del chocolate. Y le decimos, le vamos a hacer un chocolate en esa pierna. Chocolate, 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 chocolate. Y lo que hacemos es mover esa piernilla para arriba y para abajo. Con este movimiento. Vámonos al otro piecillo. ¡Eso! ¡Qué rico! Después de ese chocolatito, las manos las vamos a poner, en el caso de mi muñeco, yo lo voy alzar para que ustedes lo vean, en las nalguitas y le damos a hacer unas rueditas. Porque, lo crean o no, esa es una parte del cuerpo que acumula mucho estrés. Y ustedes dirán, ¿de qué se estresa un chiquito de un año? Ay, pues tiene un montón de cosas de que estresarse. Sobre todo cuando le decimos, no toque eso, bájese de ahí, no haga aquello. Ahí ya es suficiente para estar medio estresado. Entonces, podemos ayudar a bajar un poquillo de ese estrés haciendo ese movimiento. Y terminamos de las nalguitas hasta el final de las piernas. De las nalguitas hasta los deditos. Ese movimiento de integración que toca de las nalguitas hasta los dedos del pie es como ¡Ah! Eso fue lo que hicimos hoy. Trabajamos en las piernas. ¿Te gustó? Ya se terminó el masaje de piernas. Ya se acabó. Ahí terminaríamos con una de las sesiones que se realizan enseñando cómo se hacen los masajes en las piernas. Pero hay otro montón de posibilidades de hacer otro tipo de masaje. A mí me gustaría mucho enseñar el de la pancita. ¿Y por qué el de la pancita? Porque ese siempre alivia. Cuando andamos con pancitas con cólicos, cuando están estreñidos, siempre nos ayuda a mejorar esa sensación de sentirme mal de la pancilla y que a veces no basta con el besito de mamá, pero un masajito nos puede ayudar. Entonces, igual le decimos permiso. Voy a hacerte masaje en la pancita. Cojo más, pongo las manos sobre la pancita para avisar. Ahí es donde te voy a tocar. Eso de las manos en reposo en la pancita es vital porque avisa dónde es y si están con dolorcillo de panza ayuda. ¿Qué hacemos primero? Yo voy a colocar el muñeco en una posición un poco incómoda para que ustedes lo vean, pero a ningún chiquito me lo suban así. Ahí en una posición un poquillo incómoda para el muñeco. Del ombliguito para arriba. Hago este movimiento. Unas diez veces. Luego de este movimiento, lo extiendo hasta las piernas. Claro, si es un chico grande, ¿verdad? Va a estar las piernotas por acá. Pero vamos a hacerlo más extendido otras diez veces. ¡Ay, qué rico se siente esa pancilla que estaba molestando! Agarramos estos dos deditos, los pulgares, y nos venimos lo más cerca del ombligo y abrimos. Es como hacer este movimiento. Agarramos, ¡ay, si esa panza le estaba doliendo a usted! Vamos a ver cómo quitamos esa molestia, señorito. Luego, en este bebé lo voy a hacer con dos dedos, pero ya en un chico grande puedo usar los cuatro. La mano derecha. Baja uno, dos, Tres. La mano derecha. Se viene acá al otro lado de chiquitín. Y hacemos una línea que baja. ¿Por qué así? Porque así va el intestino. Va para acá. Si lo hago al revés, la idea de lo que fluye para este lado es lo mejor, porque para ese lado no fluye nada. Entonces, lo hacemos una y baja. Y finalmente, como una, u al revés, como un arco iris. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Moviendo el intestino. Ayudándole el intestino que vaya hacia el lugar correcto. Si tengo al chico acá, entonces sería acá, ¿verdad? Al revés. Porque tenemos que hacer que vaya hacia la salida del intestino para mejorar la sensación que haya en esa pancita. Luego, la mano derecha se viene al otro lado del chiquitín y la mano izquierda persigue. Así aliviamos esa panza que estaba molesta. Igual lo hacemos unas seis, diez veces. Luego, la mano derecha se va al otro lado y empiezan, imagínense como si hubiera un garbancillo ahí que voy a empujar con las puntas de los dedos. La voy a llevar ese garbanzo hasta el otro lado. Y si están muy llenos de gases, de verdad les aseguro que ahí alguno siente que el garbancito va moviéndose. Y entonces vamos a mover ese garbancillo para el otro lado de la pancita. Y finalmente, calentamos y ponemos las manos en reposo y ya terminamos con esa pancita. ya tendría que doler menos. Y esa es otra de las partes que podemos ir aprendiendo a trabajar. La pancita siempre es importante ayudarles a veces a drenar por ahí. Ok. Hay algunas preguntas que me está pasando Adri aquí por el otro lado porque como yo estoy tan lejos de la compu no puedo ver el chat. Entonces dicen que a partir de qué edad se pueden dar los masajes desde recién nacidos hasta qué edad. a mí me encantan y tengo 42. Así que los masajes o este contacto lo podemos seguir teniendo a lo largo de los años. La señora que trajo esta técnica que se llama Vilmana pero no sé pronunciar el nombre Schneider esta señora contaba la historia de su hijo de 20 y tantos años de 30 y tantos años que llegaba y le ponía así y le decía mami masaje vieras tengo que contarte que y era la forma de que llegaba del trabajo el muchacho y le decía mami masaje mami hablemos entonces puede desde recién nacidos hasta que nuestro hijo o hija lo acepte o quiera tenerlo ¿se puede usar música durante el masaje? sí por supuesto sobre todo con los más grandecitos con los menores de 6 meses usualmente basta con el con el hablarles con el interactuar incluso hasta un año uno usa poco la música pero ya con los más grandes puedes agregar música para el masaje se pueden agregar olores esencias este se puede hacer con luz tenue o luz clara porque podemos unirlo a otro tipo de experiencia con los chiquitillos a que a partir de que edad se pueden usar los aceites dependiendo de que aceite si sería el aceite no sé que se yo aceite de menen o cremas que están en el mercado si ustedes ven y ya han comprobado que sus hijos hijas nietos nietas no son alérgicos pues perfectamente pero el tema de las alergias si hay que tomárselo muy en consideración porque al estar frotando el cuerpito de ellos si resulta alérgico alguno de los componentes puede ser mucho más evidente que solo que uno agarre un poquillo de aceite y se lo paso así para refrescar la piel pero como voy a estar haciendo fricción puedo alterar entonces una alergia y no lo que queremos si ya ustedes han probado una crema la pueden seguir usando aceites que tal vez me pregunten aceites esenciales bueno si son aceites esenciales sabemos que hay que diluirlos muchísimo según la edad de los chiquitillos entonces no es lo mismo que Maribel se haga masaje a los 42 años con una crema que tiene 10 gotas de lavanda a un bebé que solo se le pone creo que son una gota en 10 ml entonces hay que averiguar si ustedes usan ese tipo de aceites que podría ser ajá bueno aquí otras preguntas sobre música durante el masaje si pueden usarla puede usar aceites ajá la misma a partir de qué edad y hasta qué edad se pueden si puede seguir para Eva puedes seguir haciéndolo aunque tenga 5 10 15 años ay hola Laura ¿cuál es la ola para que me levante la mano quién es la chiquitina que si fue entonces hace rato él fue alumna mía ay sí este don Sergio pregunta que si en algunas técnicas de masaje el efecto de relajación y reactivas y de activación dependen de la dirección sí por supuesto sobre todo en las actividades en las cuales este se hace en de terapia física muy específicamente para para mover o activar este tipo de masaje básicamente es relajante no hay activación de tono muscular a menos que el chico o la chica pues ya tenga una alteración de tono pero normalmente con este masaje relaja al digamos que a un alto porcentaje de los niños que lo reciben evidentemente no voy a decir que al 100% porque Dios hace de todos los sabores y colores y hay gente que lo que a todo mundo relaja más bien a esa persona lo activa pero pocas veces casi siempre estos masajes que tienen que ver con el vínculo son muy relajantes hay una parte de los masajes que se llaman estiramientos que eso si son más bien para jugar y estirar porque es como una aplicación del yoga esos serían los únicos pero en general el masaje de vínculo es muy cariñito para el alma entonces relaja se recomienda hacerlo casi siempre después de que el niño se acaba de bañar o antes de dormir sin embargo va a variar de familia a familia y de niño a niño pero casi todas aquí más bien son para relajar ok si no tenemos más preguntas quería mostrarles la parte del masaje de pecho que es muy simple son solo dos movimientos y igualmente preguntamos permiso le puedo hacer masaje en el pecho vamos a colocar a este guapetón para abajo coloco el aceite lo pongo en el pecho y son dos movimientos básicos uno que es usar las palmas y abrir en forma de corazón entonces permiso que voy a colocar a este pobre así para que lo vean y abro en forma de corazón abro en forma de corazón y el otro de las caderas me voy hasta el hombro contrario y aprieto me devuelvo de la cadera me voy hasta el hombro contrario aprieto me devuelvo y lo hago unas seis veces aprieto y me devuelvo igual que con todos los otros yo digo acá ese es el término pasamos ya por piernitas pancita pecho los de los brazos les cuento que son los mismos que hicimos en las piernas son exactamente los mismos ejercicios y los de espalda que creo que si nos da tiempo de contárselos igual como les digo esto básicamente es contarles un poquitito de las ideas que hay para el vínculo con los chiquitillos pero ustedes pueden indagar más por otro por internet buscar a la asociación o incluso pues buscar algunas estrategias de chineitos de este tipo que podamos tener con ellos en un espacio específico el de espalda igual permiso señorita o señorito cabecita yendo para allá para que no le pongamos la cabeza de manera que le tapemos la boca igual si está muy grande ya se nos acuesta en la cama y se nos desparrama felizmente entonces la primera es poner el aceite calentar y poner manos en la espalda una cosa importante yo tengo aquí tres almohadas gente hay que cuidarnos la espalda y tener siempre una espalda porque ahí veo una mamita que está como a veces uno se pone a ver ella hasta que está ahí cuesta un poco nuestra espalda que cuidarla entonces después de las manos en reposo vamos a poner una mano que baja y la otra la sigue por toda la espalda en este movimiento después ponemos una mano en las nalguillas y la mano baja como dándole sostén a esas nalguillas y la mano baja a encontrarse con la otra el tercer movimiento de espalda que yo creo que es uno de mis favoritos es el peinado y es hacerle la espalda así muy suavemente puedo empezar fuertecito y luego ir levantando hasta que sean solo las yemitas de los dedos las que pasan por la espalda a la gran mayoría de los chicos esto les encanta a mi también luego hacer rueditas alrededor de la espalda pero nunca sobre la columna entonces si aquí está la columna del gordillo o gordilla nos venimos y las hacemos a los lados o en su efecto yo prefiero así pero esos son gustos entonces vamos haciendo circulitos desde los hombros bajando bajando hasta las nalguillas y ahí veo una chiquitilla muerta de risa esa le hizo gracias de verdad ahí veo una chiquitilla muerta de risa ese también me gusta mucho y terminamos con las manos sobre la espalda diciendo ya se terminó en la espalda y como yo creo que nos da chancecito les voy a compartir los estiramientos suaves estos estiramientos son los únicos que no son para relajar pero nos ayuda como a mover ¿verdad? ¿y qué hacemos? bueno vamos a ver si ahí se ve es que a mí el nombre me tapa pero si ven al muñeco ¿verdad? ok entonces con los estiramientos vamos primero a cruzar brazos y empezamos ahora vamos a jugar terminó el masaje pero vamos a jugar y esos brazos van a ser estiro 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 uno dos y estiro uno dos y estiro uno dos y estiro y ahora nos vamos a venir con los piecillos también y vamos a hacer uno dos y estiro voy a mover al muñeco para que ustedes lo vean uno dos y estiro uno dos y estiro y nos vamos al otro lado uno dos y estiro uno dos y estiro y nos vamos a las piernillas uno dos y para atrás ¿verdad? es así no los estiramos porque si no es un tortón entonces es uno dos y estiro uno dos y estiro uno dos y estiro ¿te gustaron? y como les digo es una actividad súper rápida ahí y finalmente podemos hacer esta otra con las piernitas que es hasta el pecho uno dos y estiro brincando uno dos y estiro brincando esas piernitas que les hacemos como una vibración uno dos y vibran uno dos y vibran y esa parte sería lo de los estiramientos igual yo sé que eso es un recorrido súper rápido ¿verdad? por diferentes actividades de masaje pero lo que buscan finalmente es estimular ese contacto piel con piel es jugar un rato con los chicos y darles un poquito de ese cariño que se transmite por medio de unas manos que les quieren unas manos que buscan que estén relajaditos y unas manos que buscan dar todo ese cariño que hay en el corazón y que a veces en el corre-corre del día pues se nos queda un poquitillo del lado porque como les dije al inicio a veces los tocamos para hacer todo lo que hay que hacer pero qué rico a veces es tocarlos para hablarnos y a veces hablarnos es hablar con el alma mediante las manos a veces se usan palabras a veces no necesariamente pero es otra estrategia y otra idea para que ustedes disfruten mucho de esos chiquitillos y chiquitillas que tienen en casa María hay más preguntas por acá vamos a ver los masajes se pueden realizar todos los días pregunta Catherine o cada cuánto todos los días incluso cuando había cólicos aquí en casa se hacían como no sé 10 veces al día la rutina de cólicos porque hay una rutina específica para los cólicos pero una vez al día sería maravilloso y si no se puede una vez al día por los trabajos por los demás por lo menos una vez a la semana Tatiana cualquier tipo de aceite se puede utilizar si realmente se puede utilizar cualquiera pero como les decía para iniciar como vamos a tocar todo el cuerpo mejor uno que sepamos que nunca va a darle alergia y esos son los vegetales porque son los que se consumen Michelle dice ¿cuál es la hora recomendable para el masaje o puede ser a cualquier hora? eso lo determinará tu hijo o hija ¿por qué? porque resulta que yo te puedo decir que la mejor hora es en la noche pero tu hijo cae rendido fácilmente entonces mejor déjelo que se quede rendido fácilmente se recomienda al inicio que puede ser después del baño o antes de dormir pero hay niños que lo disfrutan mucho a media mañana y luego hacen una siesta entonces eso lo determina definitivamente el masaje infantil lo determinan los niños María José dice ¿cuánto tiempo se recomienda que dure el masaje? nuevamente lo determina cada niño hay niños que aguantan que les hagan nada más dos ejercicios en las piernas muchas gracias eso es todo y le bastó y hay otros que caen rendidos y te dicen todo toda la rutina yo lo aguanto felizmente aunque tenga seis meses está ahí realizado y feliz recibiendo el masaje entonces va a depender mucho de cada niño ustedes tienen que ir conociendo y viendo qué le gusta al chiquitillo de ustedes Katia Otara le dice con un niño con PEC es recomendable el masaje de estómago muchas gracias por la pregunta es importante cuando tenemos PEC que es el botoncito de alimentación primero iniciaría yo con nada más toques de contacto que sería calentar la mano hasta que usted sienta que se le está calentando calentando y lo ponemos muy cerca o sobre el PEC pero no tocándolo ese calor que sale de tu mano impresionantemente es real uno no lo cree hasta que lo hace y se los comento porque con mi papá cuando estuvo muy enfermo tenía dolor y yo le decía ¿qué puedo hacer? bueno entonces le calentaba las manos y le ponía y me decía era como me alivia ese calor entonces hasta que lo probé así puedo decirles que funciona cuando hay una herida cuando hay un PEC cuando hay un atracheo a veces el calor nada más sobre pero no tocando nos ayuda el masaje que podemos hacer es aquel que no me toque el PEC siempre y cuando puedo tener acá el PEC y yo pueda este perdón moniquito si aquí está el PEC yo puedo hacer esto sobre pero no tocándolo en el primer momento en que veas que tu hijo o hija le molesta por la zona del PEC no lo hacemos y pasamos a otra parte del cuerpo para evitar la incomodidad ¿por qué? porque lo que queremos es que sea algo de disfrute y no de desagrado y dependiendo como esté el PEC a veces hay algunos que se irritan mucho ¿verdad? entonces si está irritado alrededor del botón procuremos no hacer ahí el masaje lo del pañuelo en la cabeza es que a los bebitos chiquititos lo que tratamos de hacerles es una cunita entonces yo traje me traje un pañuelito porque ya no tengo bebés chiquititos entonces no tengo una cobija de bebé pero lo que hacemos es colocar una cobija de bebé que lo bordee o sea que le dé como un delineado del cuerpo para que se sienta apretadito confortado que le dé una línea al cuerpo y trabajar entonces con las piernitas ¿para qué nos ayuda esto del pañuelito? bueno de la cobija de bebé es por el hecho de que los bebés muy pequeñitos e incluso los prematuros ocupan mayor propiosección o sea mayor sensación de estar apretaditos como estaban adentro de la panza de mamá y esa forma de apretarlos así con la cobijita alrededor de demarcarles el cuerpo les ayuda a sentir seguridad les ayuda a sentirse más tranquilos y nos permite hacer masaje ok el nombre de la asociación es Asociación Costarricense de Masaje Infantil las siglas son AMI CR y están en internet Don Sergio pregunta que cuando el niño pide el masaje pero yo no me encuentro en un estado físico o mental adecuado para dárselo qué herramientas uso para que no sienta que estoy rechazando por supuesto y es súper válido o sea a veces está uno agotado y sabe que más que más que masaje le voy a pasar el estrés al chiquitillo entonces podemos decirle dependiendo dependiendo de la edad evidentemente bueno hoy te cambio el masaje qué tal si hoy te cambio el masaje por esta otra actividad o haberlo acordado con anterioridad y decirle ok hay días que podemos hacer masaje y otros días que podemos ver juntos una película o jugar tal cosa podemos ir haciendo esa posibilidad con los más grandecitos que son los que en realidad nos van a pedir el masaje si nos lo piden tienen que saber que papá mamá no siempre estamos al 100% de batería y eso también se vale y ellos lo van entendiendo y van aprendiendo que también pueden decir yo hoy no estoy al 100% de batería entonces podemos negociarlo con ellos y una estrategia podría ser tener varias actividades que se puedan hacer a veces funciona con los grandes pero no tan grandes tener algunas imágenes y decirle bueno estas son las tres cositas que podrías hacer porque hoy estoy muy cansado me duelen los brazos para hacer masaje tal vez no le tengo que decir es que vieras que en el trabajo tal cosa sino que hoy me duelen los brazos y entonces lo podemos cambiar por cualquiera de estas tres opciones si no hay problema del tono muscular del chiquitillo para María Eugenia porque no es un asunto que tenga que ver con modificación con modificación de tono sino que es un asunto más de un chineíto y un cariño si ya es un chico que tiene un tono muy particular y hay alguna condición específica pueden consultarlo con el terapeuta físico pero en 13 años que tengo yo de trabajar masaje para vínculo emocional siempre lo trabajo con mis compañeras de terapia física y la única recomendación que ellas me han dado es con el PEP estar lejitos del PEP y si está irritado no a tocarlo y con los chicos que convulsionan no hacer ningún tipo de presión en planta de los pies igual siempre es importante que lo consulten con el terapeuta físico que estén trabajando los chicos o si hay algún médico específico de cabecera que ustedes puedan hacer la consulta porque la idea siempre es manejar todo pues en equipo cuando necesitamos algunos apoyos creo que esa era la última acá dice que a dónde pueden acceder al masaje especial para cólicos bueno este no sé si estará colgado en la página ¿verdad? pero si no con mucho gusto ahí puedo dejar los datos con Adri y con mucho gusto podemos hablarlo y perdón acá otra dice que si cualquier persona puede trasladar estos masajes a las mamás y aplicarlos en las clases o solo las personas que están certificadas solo las personas que están certificadas por eso yo les decía que este es importante acercarse a la asociación ya para un curso como tal ¿verdad? sin embargo hay muchas estrategias similares a estas que las compañeras de terapia física tienen dentro de su bagaje de conocimiento que pueden también ser un buen aporte ¿verdad? vamos a ver creo que estas creo que ya estamos con las consultas bueno entonces agradecerte Maribel la participación agradecerle a todos y todas las personas que estuvieron con nosotros y todos los chicos y las chicas que ahí se veían lindísimos las imágenes habían unos como relajadísimos y otros todos inquietos como decía Maribel son de diferentes formas y colores esperamos que haya sido un espacio de cercanía de encuentro de cariño de distensión en estos momentos e invitarles a continuar mañana mañana la actividad es a las 5 de la tarde es la actividad de taller de yoga también es una actividad familiar este entonces nos estaríamos encontrando mañana acá a las 5 gracias Maribel no sé si quieres cerrar con algo nada más el agradecimiento por la invitación y por la participación de cada una de ustedes y cada uno de ustedes espero que haya sido de provecho que hayan disfrutado con los chiquitillos y que los que no pudieron hacerlo ahora pues tal vez intenten hacerlo posteriormente con sus chiquitines en casa y nada a tratar de ponerle toda la alegría posible y las buenas vibras a esta época de cuarentena para que poco a poco podamos irnos reintegrando a los quehaceres pero que traten de tener mucha paz en sus casas y que disfruten de sus familias un gran abrazo y muchas gracias por la invitación gracias a todos y todas y nos vemos mañana gracias a todos